¡Hey! Hola muy buenas gente, ¿qué tal? Soy Kulinekus y estamos de vuelta por el canal. Hoy vamos a ver el nuevo evento que nos han traído los señores de mi joyo y es esta Sinfonía Hipostásica. Es un evento con unas ciertas particularidades que vamos a ir viendo ahora mismo. Os voy a enseñar el mapa, por cierto, para que veáis, pero bueno. Si le dais a seguir, os va a traer directamente al lugar del evento. Vale, nos veremos por... ¿Dónde está? Aquí. Le damos a Ubicación y ya nos ha demarcado. Nos teleportamos y listo, ¿vale? Nos dejaría aquí delante. Y ahora os voy a explicar un poquito cómo funciona. Como habéis visto, en el evento vamos a poder recibir cada día 60 protogemas. Este evento va a durar 7 días y cada día, si completamos el desafío, pues podremos optar a estas 60 protogemas, que están bastante bien. Es un pequeño extra para ir acumulando estas protogemas buenas. Vale, en cuanto al evento como tal, ¿vale? Tenemos una serie de premios que vamos a ir podiendo reclamar según vayamos consiguiendo puntos. ¿Vale? Podemos conseguir hasta 20.000 puntos a lo largo de los 7 días. Hoy solo tenemos activado el electro, pero mañana me imagino que cada día tendremos un elemento diferente. Y bueno, aquí ya nos pone que a 12 horas tendremos este evento, ¿vale? Y de momento pues tenemos el hipostasis electro. Por aquí, personajes que podemos usar que van a aumentar un 20% su daño, ¿vale? Todos estos personajes van a haber aumentado un 20% el daño que hacen. Cositas, ¿vale? Más importantes. Ahora mismo es tan fácil, por cierto, esta es la dificultad. Estos son los puntos según, como veis aquí pone multiplicador. Si seleccionamos diferentes dificultades, este multiplicador va a ir aumentando. Si lo ponemos en experto, aumenta muchísimo. Mi recomendación es si tenéis un equipo bastante bueno o lo intentéis hacer en experto. Por otro lado, lo que os decía, ¿vale? Los puntos que son las variaciones para el desafío, ¿vale? Cada una de estas cosas nos va a ir sumando puntos. Por ejemplo, ¿vale? Vamos a poner que la duración máxima del desafío sea de 2 minutos, ¿vale? 120 segundos. Más cositas. La vida máxima del enemigo. Podemos elegir la cantidad máxima que queremos que tenga. Que tenga, pues, el máximo posible, ¿vale? Vamos a irnos un poco flipado. Como veis aquí se están sumando los puntos. Como hemos puesto 200 por 4,5, ¿vale? Se van a ir sumando. Y así con todo lo que le pongamos. Aumenta la resistencia a crío, ¿vale? Yo en este caso este no lo voy a poner porque voy a llevar a Ganju para que nos aumente este daño crío. Luego, disminuye en un 40% la curación a realizar de todos los miembros del equipo. Me parece bien porque en principio no tengo intención de curarme. Cuando la vida del personaje en uso está a menos del 50%, el ataque se reduce un 25%, ¿vale? Vamos a intentar que eso no pase. Disminuye el daño crítico de todos los miembros del equipo. Este no lo voy a poner porque al ir con Ganju me interesa que el daño crítico sea muy alto. Por lo tanto, este no lo voy a poner. Pero ya vamos por 2.400. Reduce la recarga de energía de todos los miembros del equipo. Este lo podemos poner porque con Ganju básicamente vamos a ir haciendo ataques cargados y nos da un poquito igual el resto. Si pudiésemos lanzar la ulti pues estaría genial, pero no nos vamos a preocupar por eso. Tras cambiar de personaje, el daño que reciben tus personajes aumenta en un 25%. Este también lo voy a poner. ¿Por qué? Porque si recibimos ataques va a ser porque estamos haciéndolo mal. Por lo tanto, tenemos que aprender a jugar, ¿vale? Aprender a jugar el enemigo y aprender a movernos para evitar los ataques. Evidentemente, por cierto, este hipostasis electro no se comporta igual que el hipostasis electro normal. Yo todavía no lo he hecho. Como estáis observando, no tengo ningún punto ni nada. Pero bueno, luego lo iremos viendo. Si se tiene que repetir varias veces para conseguir puntos, se hará. ¿Vale? Aumenta el ataque del oponente. Lo mismo, si no recibimos ataques nos da igual el ataque que tenga. La velocidad de movimiento de los miembros del equipo se reduce en un 20%. Este no lo voy a poner porque, como no sabemos cómo va, nos interesa podernos mover con libertad y no comernos los ataques. Tras sprintar el daño recibido por todos los miembros, por todos los personajes de tu equipo, aumentará un 75%. Esto es lo mismo. Si no recibimos daño, nos da igual. Ya hemos pasado los 3.000, ¿vale? Ahora os mencionaré un poquito. El TD de la habilidad aumenta un 100%, lo mismo. Y aquí hay dos habilidades que son para mejorarnos a nosotros, ¿vale? Cuando la vida del personaje en uso es mayor al 90%, la probabilidad de crítico aumenta un 10% y el daño crítico aumenta un 20%. Lo que pasa es que esto nos quitaría puntos. Que si tenemos problemas, por ejemplo, queremos tener todo esto, pues nos renta poner esto, ¿vale? Porque son 50 puntos, tampoco perdemos tantos. Como estáis viendo, los puntos están muy bien. O sea que podríamos ponerlos sin ningún problema para hacernos aquí un poquito más de potencia, ¿no? Pero nos quitaría puntos. Y luego la protección de los escudos, pues, se hacen más potentes. Si vamos con personajes geo, como es mi caso, pues también nos vendría muy bien. Pero ahora vamos a prepararnos el equipo, ¿vale? Yo voy a cambiar los personajes porque los tengo algunos sin equipar. Y ahora mismo vuelvo con todo exactamente igual. Y vamos allá. Vale, chicos. Listo. Ya me lo he puesto todo. Me cambian los personajes. No sé si ahora veréis un poquito el equipo que tengo. Vale. No sería este. Es este de aquí. Me he puesto dos personajes que se ven afectados por el aumento del 20%. ¿De acuerdo? Aquí podríamos llevar a algún otro personaje, quizás. Para intentar tener un poquito más de probabilidad de crítico con Ganju. Que de hecho, mira, creo que lo voy a hacer. ¿Vale? Porque... Bueno, nada. Es igual. Zonglin nos va a dar unos buenos escudos y va a estar bastante bien. Sobre todo vamos a usar a Ganju. ¿Vale? Zonglin y tal y Bennett los voy a dejar para la fase final, yo creo. Ahora veremos a ver un poquito cómo funciona. No sé hasta qué punto va a ser complicado o no. Pero me los voy a guardar. Me los voy a guardar sobre todo sus ultis. Los ataques normales, evidentemente, no. Pero las ultis las voy a guardar para la fase final. Que es cuando normalmente tenemos que romper los cristales. Que es lo que hace que el hipostasis muera. Digamos que se destruya del todo. Detalles importantes, chicos. Podéis usar comidas. ¿Vale? Sin miedo. Si queréis ir más holgados, más tranquilos, lo que sea. Podéis usar comida. ¿Vale? Yo voy a usar este, que es el que suelo usar normalmente. Que no es bastante sencillo de fabricar y tal. Y nos va a ayudar. ¿Vale? O sea, que sin más. Vamos allá. Vamos allá. No sé muy bien cómo funciona, sinceramente. ¿Vale? O sea, que vamos a ir viendo un poquito. Me imagino que va a ser diferente a lo que hemos estado haciendo hasta ahora. O sea, que... Bueno, vamos viendo un poquito. Vamos dándole caña. ¿Vale? No pasa nada. Esas cositas de los bordes no me gustan. Eso nos va a atacar, ¿verdad? Me imagino. Vale, se ha ido para allí. Vamos a intentar romperlo, por si acaso. No sabemos muy bien cómo va a actuar. ¿Vale? Perfecto. Vale, yo creo que vamos bastante bien. Tenemos dos minutos. Podemos ir haciendo sin miedo, yo creo. ¿Vale? Un poquito de cuidado. Vamos bastante bien. Vale, perfecto. Ataque nuevo. Nah, no es un ataque nuevo. Perfecto, nos metemos aquí. Hacemos esto. Lanzamos la ulti para que vaya... Nos aumente un poquito el daño. Y vamos a reventarlo. Pues ya sabéis que cuando se desaparezca... Eso, nos apartamos. Ah, vale. Que lo hemos reventado, simplemente. No tiene más. Vale, vamos a ir dándole caña. Perfecto. ¿Qué más? Ahí estamos. Ahí estamos. Le hemos cagado ahí, pero... Hecho. Desafío completado. Muy fácil. Con el área de nuestra ulti hemos eliminado uno de ellos. Son tres. Pero lo hemos eliminado bastante fácil, la verdad. 3.600 puntos. Incluso podríamos hacer un poquito más. Porque la verdad es que no me ha costado nada. Teniendo en cuenta que tenía más vida. Le hemos aumentado prácticamente todo. No se le podía poner casi nada más. Pero bueno. Lo hemos hecho bastante fácil. Sí que es verdad que tengo a Ganju bastante fuertecita. Llevamos dos de fuego. Bueno. Pero no hemos necesitado ni la ulti de Changling. Ni la ulti de Bennett para aumentarnos el ataque. Es un evento bastante sencillito. Que solo yendo con un poquito de cuidado. Ya habéis visto que no tiene demasiada, demasiada dificultad. Vale, chicos. Ya hemos recogido las recompensas. Que son estas tres. Porque hemos llegado a 3.600 puntos. Yo creo que podría llegar perfectamente a 4.000. Si me apuro un poquito. Yo creo que lo podría hacer. Quizás me costaría un poquito más. Pero yo creo que íbamos bien de tiempo. O sea que no creo que hubiese habido demasiado problema para llegar a estos 4.000. Y... Y qué deciros. Vale, para conseguir todos. Como veis la recompensa máxima es llegando a 20.000 puntos. Esto se va a ir acumulando. Vale. Cada día. Por ejemplo mañana podremos conseguir otros 3.600. Vale. Digamos que durante estos 7 días podemos ir almacenando. Vale. Estos puntos se van a ir sumando hasta que lleguemos a un máximo de 20.000. Eso es lo mínimo que deberíamos conseguir para poder recoger todas estas recompensas que veis por aquí. La media de lo que tendríais que hacer en cada día sería de 2.857 para ser exactos. ¿De acuerdo? Consiguiendo esa cantidad en cada uno de los días. Que es muy fácil conseguir 2.857. Es muy fácil de conseguir. Si conseguís esos 7 veces ya llegaréis a los 20.000 puntos. Y así podréis conseguir todas estas recompensas. De todos modos además de eso evidentemente como os he enseñado al principio del vídeo. Nos venimos aquí y recogemos nuestras 60 protogemas por haber completado el desafío. En fin chicos. Creo que con esto ya lo hemos visto todo. Ya os digo. Si os ha sido útil ya sabéis me dejáis por ahí un like. Y nos veremos en el próximo vídeo si es que vale la pena o no. Depende lo complicado que sean las mecánicas de los nuevos hipostasis. Pero este como habéis visto muy sencillito. Chicos nos vemos. Hasta luego. Adiós.